O.H.L. es un grupo internacional de concesiones y construcción con más de 100 años de experiencia. Desde sus comienzos se ha caracterizado por la internacionalización, con presencia en cerca de 30 países de los cinco continentes, donde desarrolla grandes proyectos emblemáticos. Con cerca de 20.000 empleados repartidos en los cinco continentes, el éxito de su crecimiento se debe, además de la internacionalización, a su actuación destacada y permanente en actividades de I más D más I y a su disciplina financiera. Con más de 4.000 millones de euros en ventas, cuenta con cinco divisiones. Concesiones, construcción, servicios, industrial y desarrollos. O.H.L. Industrial está especializada en la ejecución de proyectos llave en mano en oil and gas, energía, minería y cemento y sistemas contra incendios. Ofrecemos servicios integrales para proyectos EPC y concesiones industriales, abarcando todas las fases de un proyecto. Desde los inicios de un estudio de viabilidad, pasando por ingeniería conceptual, ingeniería básica y de detalle, gestión de compras y logística, construcción, fases de comisionado y puesta en marcha. Teniendo además la capacidad para realizar la operación y el mantenimiento de sus plantas, a solicitud del cliente. O.H.L. Industrial cuenta con personal altamente cualificado. Más de 900 empleados con gran experiencia en ingeniería y construcción de complejos industriales. Destacados profesionales de diversas disciplinas en procesos, electricidad, civil, mecánica, instrumentación, aprovisionamiento y construcción, que conforman equipos de trabajo para ofrecer soluciones a nuestros proyectos más desafiantes. Con una clara vocación internacional, apostamos por el desarrollo de nuestros proyectos en el exterior. Actualmente contamos con oficinas en Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, Chile, Perú, Abu Dhabi y Oman. La meta de O.H.L. Industrial es la obtención de la máxima satisfacción de todos sus clientes. Con este fin aplicamos a todos nuestros servicios la máxima calidad y seguridad en la ejecución de los mismos, buscando soluciones específicas para cada proyecto. Contamos con los máximos certificados en gestión de calidad, medio ambiente y seguridad. La seguridad es un compromiso de carácter prioritario que se ha integrado en todas las actividades relacionadas con el proceso de ejecución de los proyectos y en la protección y seguridad de los trabajadores. Existe una formación permanente a todo el equipo humano, desde directivos, mandos superiores e intermedios, como a operarios y colaboradores, apostando por una inversión continua en los más modernos equipos de protección colectiva e individual. Nos distingue la capacidad de gestionar proyectos enmarcados en planificaciones cortas y complejas. Cada equipo de proyecto se compromete a encontrar las mejores soluciones de diseño, a reducir el coste total y mejorar la operatividad, el proceso de construcción y el mantenimiento de la planta, y todo ello en el plazo previsto. Contamos para ello con los procedimientos y las herramientas que pueden asegurar diseños de calidad, incorporando las mejores tecnologías disponibles y viables. Estamos comprometidos con especial interés en los asuntos éticos, sociales, ambientales y de buen gobierno en la gestión empresarial. OHL Industrial está estructurado en cuatro unidades de negocio, Oil and Gas, Power, Mining and Cement y sistemas de protección contra incendios. OHL Industrial, Oil and Gas. Planta de fraccionamiento de gas. Terminal de almacenamiento de hidrocarburos. Planta de hidrógeno. Planta de fenol cumeno. OHL Industrial Power. Plantas fotovoltaicas. Plantas de cogeneración. Plantas de cogeneración. Plantas de biomasa. Plantas termosolares. OHL Industrial Mining and Cement. Transporte y ensilado de clínquer. Proyecto integral de trituración de caliza. Transporte de cemento. Servicio integral de chancado. Curado ácido y apilamiento de óxido sin situ. Sistema de transporte de mineral grueso. De faja transportadora Overland. Y fajas y transportadores de chancado. Transportador de banda Overland. Terminales portuarias. Sistemas de protección contra incendios. Sistemas de protección activa. Distribución de kindla. Sistemas de protección cadenja. Cu Projekt. Í Propo. Sistemas de protección com portuarias. Sistemas de protección. Los tubos están procesados. Insecoon하는 ropa. Comuniesenek. Contribución de protección sin cost especie. Tervinación. Tervinación. Seguimos cinco minutos. Trina,cı dz bawselling. Tervinación. Y no. Unpares. SISTEMAS DE PROTECCIÓN ACTIVA Y PASIVA EN CENTRALES NUCLEARES Ante un mundo cada vez más global, OHL Industrial apuesta firmemente por la expansión internacional y el desarrollo de proyectos de gran envergadura. Un grupo comprometido con todo lo que hacemos. Diseñamos, creamos y construimos. SISTEMAS DE PROTECCIÓN ACTIVIA